Estamos en comunicación con Matías Danuncio. Matías es un joven, podríamos decir, con capacidades diferentes. Gracias Matías por atendernos en Informadísimas. Andrea y Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien. ¡Qué suerte escucharte también! Bueno, contanos Mati, ¿cómo estás llevando esta cuarentena? Y vos que estás estudiando en la Universidad de ITELA, contanos qué estás estudiando. Hidro del agua. ¿Estás estudiando medio ambiente? Sí. Bien, ¿y cómo haces las clases? Por Zoom. Ajá, ¿y cómo te resulta el sistema? Fácil, lindo, se aprende. ¿Se aprende bien? ¿Estás aprendiendo bien? Sí, perfecto. Perfecto, claro. Él está estudiando también para el medio ambiente, después va a tener que contar en distintas instituciones cómo es esto de cuidar. Y justo hoy, el Día del Medio Ambiente, Matías, ¿qué estás aprendiendo? A ver, danos algún consejo. Bueno, el agua unirá características y estados que es el agua. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer para cuidar el agua, por ejemplo? Por ejemplo, características lísticas. No tiene insípida y resabor. Bien. Insípida. No tiene olor y olora. Bien. Muy bien. Olor y color. Ajá. Claro. Y es un recurso que, como decíamos, y sobre todo hoy, que, bueno, se conmemora este día, que hay que cuidarlo mucho, ¿verdad? ¿Vos lo cuidás? ¿De qué manera lo haces? En forma fácil, hay que usar poca agua, y después queda con poca agua luce para tomar, para lavarse las manos, para lavarse el oriente, y para cosas que sirven para tomar el agua. Bien, bien. Y, bueno, estás estudiando y sabés que hay lugares que, lamentablemente, no tienen agua, o si la tienen, no es inolora, incolora, insípida. Sabés que hay lugares que tienen el agua contaminada. Sí. Muchas veces, culpa nuestra. Sí. Contanos, Matías, que además de estudiar, que estás, ¿en qué año de la universidad? Segundo año. Segundo año, y también te gusta mucho el deporte. Sí. ¿Cuál? El golf. El golf. Ah, qué bueno. No sabes cómo, ha ganado muchos torneos. Ajá. Contanos cómo practicas, porque es una de las actividades que no están habilitadas. Sí. ¿Qué haces? Juego al golf en el patio de mi casa. Sí. Cinco osos tengo, que me hizo Abel. ¿Cuántos? Cinco osos. Ay, ¿cómo hiciste? Sí. Abelito, para las manos de jardinería, es un genio. Ah. Abel es el papá. Claro. ¿Eh? Ah, mirá, ¿es buen jardinero? Excelente. Mirá. Bueno, así que cinco hoyos. Un gran papá. Un gran papá, por supuesto. ¿Y él juega? No, no juega, pero aprende. No me, después jugamos. Claro. ¿Y vos les enseñás algunas cosas, algunas técnicas especiales para el golf, que es complicado, que hay que pararse bien, estar muy concentrado? O sea, es, tiene una memoria ingenierísima. Te va diciendo. Y, Matías, bueno, tuviste que, viniste a pasar la cuarentena acá, estabas en Buenos Aires, en la universidad, estudiando, y acá, ¿cómo vienen llevando esta cuarentena? ¿Te juntás con otros chicos? Contale a la gente, bueno, cuál es tu capacidad diferente, porque vos no tenés problema en decirlo, contanos. Sí, no hay que contar tantas cosas, porque todos somos iguales. Exactamente. ¿Y te comunicás con otros chicos? Sí. ¿Con quién? Con todos los legores de Palermo, de Buenos Aires, y más importante de todos son los chicos legores de Nicosía. De Nicosía. Ahí está. Y Sanlo, que vive en Quequén, y Santiago, que vive en Nicosía. Menos mal que manejás las redes, Matías. Claro, menos mal. Sí. ¿Y qué es lo que más extrañás, Matías? A mi novia. ¿Cómo se llama? Mamá, mándale un beso. Un beso enorme para la mujer más hermosa de Buenos Aires. ¡Apa! Mamá, y su papi. Mirá. Cuñadas, que son una excelente cuñadas. Ah, para tus cuñadas. Querés quedar bien con todos. Mirá, Matías, ya te conocemos. Porque las familias son así. Aquí están más unidos que nunca. Muy bien. Ah, muy bien. Nos encanta ese mensaje. Muy bien. Bueno, Matías, te mandamos un beso. Este, ya nos juntaremos cuando se pueda a seguir jugando al golf y a seguir estudiando. Sí. ¿Eh? Y tengo el anillo, ese que me comprometí. Ahora es el lunes, 15 de junio, mi cumpleaños y voy a poner acá maestra con ella. Ah, es el cumpleaños. Ah, buenísimo. El 15 de junio. Ah, bien, mi aniversario. Porque ya se comprometieron todo. Ay, qué lindo. Sí, así que bueno. Bueno, Matías, queríamos tenerte porque sabemos que nos ves siempre con Abel, nos ves en el programa. Cuando estás en Buenos Aires nos ves por la web, siempre nos ves por internet, ¿verdad? Sí, verdad. Y nos mandás saludos. Sí, como hago siempre. Siempre. Todos los días. Me mando un saludo general a mi hermana Ana Julia que me está viendo por su televisor en Buenos Aires. ¿Cómo, Matías? Me mando un beso de redome a mi hermana Ana Julia que me está viendo. Ahí está. Muy bien. Un saludo enviado, entonces. Bueno, chico. Y a mi cuñado, a mi sobrino. Claro, están todos viendo desde Buenos Aires a través de la web. Para mí es más importante que tengo acá en San Luis o vos, Ceci. ¡Ay, mi amor! Porque Matías trabajaba en Chapó. ¡Ah, bien! ¡Bien! Va, trabajaba, trabaja. Cuando está acá va a trabajar y cuando no se va a estudiar. Mati, te mandamos un beso enorme. Gracias por comunicarte, por vernos siempre y saludos a toda la familia. Dale. Para la mamá Ana, tal vez que me está viendo con su celular. Muy bien. Ahí está. Bueno, un beso enorme. Gracias, Matías. Que tengas buen día. Y nada, abrazo para usted que son dos gerenias de ECO TV. ¡Ay, gracias, mi amor! Muy amable, ¿eh? Bueno, también ver la realidad de diferentes jóvenes en nuestra ciudad que están estudiando, que también se las ingenian y se las rebuscan para pasar bien esta cuarentena. ¡Gracias!